El perro matemático Manizales. Vamos a darle a la ciudad de Manizales y al mundo entero nuestro talento. Uno más uno. Dos más dos. Cuatro, muy bien. Diez menos siete. Tres. Oso. Diez dividido en dos. Cinco, muy bien. Oso. Tres por una. Cuatro, por una. Cuatro, muy bien. Ahora, identificar personas. ¿Cuántos policías hay allá? Dos. ¿Y allá? Dos. Súmenos policías. Cuatro, muy bien. Oso. ¿Cuántos niños hay ahí? Una de acá. Una. Súmenos niños que hay. Dos. Muy bien, Oso. Oso tiene siete años. Pregúntale qué cuatro años tiene. ¡Un aplauso!